La naturaleza realiza servicios que son fundamentales para el mantenimiento de la vida. Los ecosistemas naturales proporcionan agua limpia, conservan los suelos, estabilizan el clima y almacenan el carbono. En ellos podemos encontrar los principios activos de muchos medicamentos y las materias primas para lograr el desarrollo económico de las personas. De esos servicios depende la existencia de los seres humanos en el planeta. Para conservar la biodiversidad, la Unión Europea creó una red de espacios protegidos, la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 constituye la herramienta más importante para la conservación de la naturaleza en Europa. En esta serie conoceremos a algunas de las personas que viven y trabajan en los territorios de la red. Ellas son la primera línea en la conservación de la auténtica riqueza de España. Esto es Red Natura 2000. 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 El macizo del Montgris, en la costa de Girona, separa las llanuras aluviales del Alt y del Baix Ampurdá. Los humedales del Baix Ampurdá están formados sobre la llanura originada por los sedimentos aportados por los ríos Ter y Daro. El paisaje vegetal se caracteriza por el predominio de la vegetación de zonas pantanosas y de humedales, con una notable diversidad de comunidades alófilas, que son aquellas habituadas a los suelos salinos, y otras, samófilas, que prosperan en suelos arenosos. Tiene una gran importancia ornitológica, con numerosas especies de aves propias de las zonas húmedas y marinas. También son destacables las poblaciones de mamíferos, reptiles, peces y de invertebrados. A los pies de la montaña Roca Maura, invisible entre el bosque de pinos piñoneros, se encuentra una de las experiencias turísticas más sorprendentes de la costa catalana. Un camping que compagina la oferta turística con el cuidado del paisaje del que depende. Transformar el turismo tradicional hacia un turismo sostenible es una de las oportunidades que ofrece la Red Natura 2000. Después de toda una vida dedicada a la conservación de la naturaleza, Jordi Sargatal aceptó la oferta de gestionar este grupo empresarial para transformarlo en un complejo de turismo sostenible. Por su experiencia como gestor de naturaleza, Jordi Sargatal sabe que el mantenimiento de la biodiversidad pasa por el compromiso de las empresas con la conservación del medio natural. Especialmente de todas aquellas para las que el territorio y los valores ambientales son su principal materia prima. En mi vida no he hecho nada más que seguir a los pájaros. Me siento sobre todo un enorme privilegiado por haber podido vivir esta historia. Para mí fue enamorarme de las aves. Un día que estaba con mi abuelo pescando en el río Muga, en Pedelada, se me acercó una garceta, no sé de a qué era. Esto yo tenía 14 años, descubrí la guía de aves de Europa en la biblioteca de Figueras. Vi que era una garceta común y con la guía de Europa y las del mundo y con prismáticos, ha ido pasando mi vida, pero siempre, para mí, el lugar, mi hábitat privilegiado, son los Aiguamoyles de la Empurda. La verdad es que cuando estábamos parando las obras de los Aiguamoyles, en ningún momento pensé que mi objetivo no era ser el director del parque, era salvarnos Aiguamoyles. Luego me hicieron director, cosa que me encantó. También vieron que era la forma de hacerme callar. Siguiendo los pájaros, después de 14 años de dirigir el parque, me vienen a buscar para crear la Fundación Territorio y Paisaje y luego Ramón Mascor compró un camping en el parque, pues él quería que yo le llevase sus negocios y propiedades y me vi de la noche a la mañana siendo gestor de unas empresas turísticas, de turismo sostenible, evidentemente, ligado a parques naturales y es una experiencia creo que muy interesante porque hacemos muchísimas cosas, digamos, para demostrar desde el sector privado también tenemos la obligación de ayudar a que estos espacios, de los cuales sacamos provecho, son nuestros jardines, pues tenemos que sacar el máximo de provecho y por tanto ayudarlos al máximo. Una cosa que vi realmente como oportunidad, pero también como diversión personal, es hacer que estos campings estén adaptadísimos, entonces hay cosas como por ejemplo hacer una salida que sea casi casi la puerta del parque, saliendo a un lugar que es fantástico con itinerarios donde realmente en pleno verano, cuando ya no está lleno de gente, estar lleno de gente, por detrás en el Montgris puede estar paseando sin nadie y en unas calas magníficas, digamos. La obligación que tenemos los ciudadanos, digamos la conservación, es cambiar la manera de comunicar a los ciudadanos y a los propietarios y a todos los protagonistas de esta historia de la forma de ver la red Natura 2000, los espacios protegidos. De forma que si hemos conseguido que entren a los parques, se vayan con algún elemento de conservación, es básico y que sean personas que queden inoculadas con el germen benéfico de la conservación y expandan este germen por todo el mundo. Cuando empezamos con el parque, se nos ocurrió ese término de seducción ambiental, hacer cosas para seducir ambientalmente a la gente, para poder hablar el mismo lenguaje y que nuestros mensajes fueran entendidos. Entonces fue creando lagunas en algunos lugares y sobre todo haciendo que estuviesen llenas siempre de bichos y en este lugar ahora viene gente de todo el mundo a ver aves aquí. Y esto también ha servido a su vez para que la gente del propio país se dé cuenta de que realmente, de que estas lagunas son importantes para las aves, no lo decimos unos cuantos locos o científicos o lo que sea, sino que realmente estamos reconocidos por el mundo entero. Yo siempre decía que cuando hubiese 30 parejas de cigüeñas habríamos triunfado y por este año ya tenemos 120 parejas de cigüeñas, con lo cual hemos triunfado de sobras. Ya la gente ve que realmente los espacios protegidos en la red Natura 2000 son un complemento y sobre todo están salvando el escenario. O sea, están haciendo que este escenario donde nos movemos, pues haya unas leyes que se mantenga, porque si se rompe el escenario se acaba la función. Creo que al salvar esto creamos esta sociedad que ama más el paisaje, vio que estaba a punto de desaparecer y por eso yo creo que también están saliendo estos proyectos de estas nuevas generaciones que ven que pudimos salvar esta zona y que ellos también tienen que hacer alguna cosa para perpetuar esta sostenibilidad de este patrimonio tan fantástico que tenemos. ... ... ... ¿Sí? Hola, Jordi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Ana. ¿Cómo anem? Muy bien. Tenía un bisperto de la abuelita. Muy bien. Vengo al más marés. D'acord. Gracias. Un potón. Fins ara. Adéu, adéu. El espacio protegido, Sierra de Andújar, se extiende por casi 75.000 hectáreas. Localizado en Sierra Morena, su pronunciado relieve está formado por montañas de media altura entre los 500 y los 1.300 metros de altitud y ríos que la recorren con la intermitencia que les proporciona su carácter de clima mediterráneo. Pero son las dehesas de encinas y alcornoques las que caracterizan el paisaje de la sierra que en sus zonas más altas, donde la humedad es mayor, también albergan al quejigo. Grandes mamíferos como el ciervo, el corzo, el jabalí o el gamo pastan bajo las encinas observados por otras especies de gran relevancia como el lince ibérico, la chova piquirroja o la última población de lobo en Sierra Morena. Entre las jaras, los romeros y el espliego, Juan, apodado en manzanilla, recolecta manualmente y en el momento adecuado las plantas que luego vende en los mercados locales. Soy Juan Carrasco, nativo de un pueblo de Ibro, aunque ha fincado en Andújas desde hace ya 39 años. Después de tres generaciones de dedicación a la explotación de las plantas aromáticas, yo he cogido el relevo de mi padre e indudablemente el recurso que utilizo como medio de vida, la explotación de las plantas aromáticas silvestres de los distintos parques de la provincia de Jaén. Mi bisabuelo se dedicaba a ir de pueblo en pueblo hace 70, 80 años. Iba curando a los enfermos que había, entonces él iba y ya está aquí el sanador. Y luego ya, claro, mi abuelo empezó ya un poco más a comercializar el producto en zocos. Ya mi padre cogió esa doctrina de ambulante y empezó a expandirse por la provincia. Esa actividad le valió un apodo que le llaman el manzanilla. Y yo empecé también con las plantas con él, con la venta ambulante, pero ya cuando me casé, cogí un puesto fijo en el Mercado Abasto de Andújar y ahí empecé ya mi actividad en solitario. Me enorgullece el saber que estoy haciendo una actividad sostenible y de recuperar un poco lo que es el Monte Bajo, que estaba abandonado en los parques naturales. Y poquito a poco, todos los años, con la colaboración exactamente de la administración y de los directores de los distintos parques, pues se va haciendo un trabajo bastante importante. La Consejería de Agricultura, junto con la Delegación de Medio Ambiente, con sus técnicos responsables, son los que supervisan de un año para otro para que más o menos el aprovechamiento sea sostenible y entonces se van canalizando zonas y ellos sacan los montes más o menos que creen oportunos este año. Ya me pongo en contacto con los técnicos de los distintos parques y con los guardas forestales. Y a partir de ahí, el proceso de recolección que hacemos es muy simple. Se hace a base de siega con una hoz o la técnica de ordeño. Esa técnica se utiliza mucho, sobre todo, en los arbustos y en los árboles para extraer la flor y la hoja sin hacerle daño a la planta, en este caso. Se podría decir que efectivamente, en la actividad de la explotación de este recurso, llevar a cabo, bien llevar, da para comer, inclusive en época de recolección, pues yo llevaré una cuadrilla de unos 14 o 15, que se tiran prácticamente tres meses, pues sacándose su jornalillo. No cabe la menor duda de que esa actividad favorece muy mucho la conservación del territorio, porque se recuperan plantas que estaban a silvestrar, que estaban prácticamente, como digamos, bastardeadas. Entonces la planta, si no se poda, si no se cuida, la planta con el tiempo se bastardea, y si se bastardea se seca, y se viene abajo, no usa flor, no poliniza, no produce. Los cambios de floración yo creo que están condicionados muy mucho por la climatología, evidentemente. Y yo que vivo del campo lo corroboro, porque veo que año tras año las floraciones vienen mucho más adelantadas, los periodos estivales, tanto el invierno se acorta, el verano se alarga, todo va condicionado, está claro. Estamos hablando de un recurso natural, que es lo mejor que hay. Las plantas aromáticas medicinales silvestres, silvestres, no tienen nada que ver con lo convencional. Son, tienen una calidad innegable, y la lleves donde la lleves, triunfa. Una de las ideas de la Red Natural 2000 es promover precisamente eso, la actividad saludable que ofrecen los parques naturales en todas sus vertientes, tanto de ocio como de oxigenación, como de crianza de animales, apicultura, y en este caso las plantas aromáticas con más motivo todavía. De hecho, plantas aromáticas medicinales. Ya de por sí el hecho de estar en contacto con ellas en el medio, ya te embriaga, te activa la risa, te cura, te sana. Y luego estoy vendiendo un producto que reúne toda la garantía de salud y de calidad. Para mí es un orgullo, es un orgullo, pero grandísimo. Yo, mi actividad me encanta. La Red Natural 2000, que siga con ese trabajo alentando de conservación para que podamos disfrutar los humanos de lo que es la naturaleza, que es la vida. Es la vida. La Red Natural 2000, que siga con ese trabajo alentando de conservación. ¡Gracias! La comarca de Liébana se distingue por su orografía. Situada al sur de la cordillera Cantábrica, Liébana es un gran valle circular rodeado de las montañas de hasta 2.500 metros de altitud de picos de Europa y de la sierra de Peñasagra. Estas montañas constituyen un muro de contención para la influencia de los vientos húmedos del mar Cantábrico, que al no poder penetrar tierra adentro, provocan unas características climáticas que definen a la comarca y originan un fondo de valle a 300 metros de altitud de clima mediterráneo. A medida que vamos ascendiendo, la vegetación cambia y los alcornoques y encinas, típicamente mediterráneos, dan paso a los robledales y a hiedos y, más arriba, a las praderías de alta montaña. Con cinco hábitats prioritarios y 26 especies de especial interés, Liébana es una joya en cuanto a biodiversidad europea. Este espacio contiene una parte de la mejor representación de la bifauna forestal, entre las que destacan las últimas poblaciones de Urogallo Cantábrico y una importante población de Perdiz Pardilla. El oso pardo cantábrico tiene aquí su mayor área de distribución en Cantabria. Pero para los habitantes humanos de Liébana, el despolvamiento de los pueblos del valle ha ido transformando la vida en la comarca. Sin embargo, Adrián, un joven ganadero, decidió que la ganadería sería su futuro. Yo ahora mismo cuento con unas 50 cabezas de ganado vacuno, de raza tudanca, que es la autóctona de aquí, y unas 80-100 ovejas de raza lacha de cara rubia, que también es una variedad bastante adaptada aquí. Ahora mismo nos dedicamos a una producción en extensivo, aprovechando los pastos comunales y los montes. Las vacas tienen todas nombre, y las ovejas, no todas, pero las más señaladas sí. Las más señaladas tienen nombre la mayoría. Nada más llego yo, vienen corriendo donde mí, y las vacas en la finca paso, las arrasco, algunas se me dejan coger, ordeñar allí, no se mueven. Las vacas al final se han hecho a mí y yo a ellas. Yo soy uno más entre ellas. Yo estuve estudiando en Santander, estuve alguna temporada yendo a trabajar a Bilbao, y yo vi que no. Que aquello estaba en una ciudad, yo por las tardes, nada más salía de estudiar, tenía que irme a pasear a las afueras o a algún sitio donde no hubiera coches. Hay mucha gente que me ha preguntado por qué pongo vacas de raza tudanca. Pues porque son las de la zona, las adaptadas a este medio, son las que he tenido en casa siempre, las que he visto desde pequeño en casa de mi abuela, y son una raza que a mí me encanta. Para tener animales, te tienen que gustar, y para tener la raza que tengo yo, hay que ser un enamorado de ella. Si no te gusta lo que haces, dedícate a otra cosa, y más en este entorno. Aquí es un entorno que es complicado trabajar, las fincas no son grandes extensiones, pero oye, a mí desde pequeño me he acostumbrado a ello, te acabas acostumbrando y es una cosa que te gusta. Y a mí ir a la finca a ver las vacas por la mañana, a mí eso me alegra el día. Y llegar y encontrarte un jato recién nacido, y ir a verlo, pues oye, parece que bajas a casa con una alegría ya. Y eso desde pequeño siempre me ha gustado verlo. En el campo, aunque no de mucho dinero, trabajo siempre hay. En el campo al paro nunca te vas a ir, siempre te va a dar comida. Si tienes una huerta, o bien te dan un cordero para comer, o unos tomates, unas patatas, siempre hay para comer. Yo salí a Francia a ver ganaderías, y vi que ellos, estando en ciertas zonas, tenían una marca de calidad que les daba un rendimiento. Aquí tuvimos una marca de lechazos de Liébana, porque estábamos dentro del parque, estábamos dentro de la red Natura 2000, y era un cordero criado en pasto, en zonas de puerto, natural, no había probado el pienso, solo le eché de la madre, y no salió adelante. Porque no podíamos competir con el cordero de Castilla, que te les están tirando a la cabeza porque le sobran. Yo con 60 o 80 abejas no puedo competir contra un mismo que tenga 6.000. El precio lo pone él, no yo. Con los sellos de calidad lo que intentamos es eso. Yo sé que un ternero tudanco cebao, la carne, si la analizamos, va a ser mejor que la de un cruce cárnico. Pero es que en España ahora mismo no se paga la calidad, se paga la cantidad. El que venga de Madrid o el que venga a ver esto, le gusta verlo bonito, pues ya que no nos paga el producto, una compensación por mantenerlo, yo creo que estaría razonable. Sobre todo los que pastamos en zonas desfavorecidas, yo creo que sí necesitaríamos una compensación. Lo que hacemos nosotros es mantenerlo, y es lo que mucha gente no entiende, que se cree que nosotros estamos aprovechándonos y sacando dinero de la naturaleza. No, nosotros estamos conservándola para que el que venga detrás, el que quiera trabajar en ello, pueda trabajar de ello, y el que quiera venir a verlo, venga a verlo. Toda esta naturaleza se ha conservado gracias a los pastores, que son los que estamos colgando manteniendo los montes limpios. Y aunque la gente no lo quiera entender, el día que falte un pastor, todos estos caminos y todo esto se va a echar a perder, que es lo que está pasando en algunas zonas. Ahora impresiona mucho porque tú ahora ves un ganadero, por ejemplo, que te trae 400 ovejas, un ganadero solo. Pero es que volvemos a lo mismo, los pueblos están deshabitados. Antes en todas las casas había gente y había ganado. Igual en cada casa había 20 ovejas y no parecía tanto, pero con tantas de las del pueblo igual eran 600, eran más de las que tiene ese hombre solo ahora. Lo que pasa es que antes no daba ese impacto, ahora sí. Ahora ves un hombre pasar con 100 vacas, ¿cuánto tiene? Pero es que antes en el pueblo había más. Nosotros no lo vamos limpiando, lo limpia el ganado. El ganado es el que lo mantiene. Nosotros mantenemos el ganado y el ganado mantiene el entorno. Eso es lo que se ha hecho aquí toda la vida. Aquí toda la vida lo que se ha intentado es convivir limpiando el monte y manteniendo el limpio para convivir con él, para que manteniendo el limpio te diera de comer. Un monte echado a perder a mí no me vale para nada, porque mi ganado no puede entrar a pastar allí. Lo que buscas es mantener un entorno limpio para que me dé, mantenerlo tú limpio y que él te dé a ti un beneficio. Lo más bonito es donde ves que debajo de los árboles está limpio y sale el verde. Puedes andar perfectamente por debajo de los árboles sin caña, sin tener que agacharte ni nada. Eso está gracias a los animales. Se puede convivir perfectamente. Yo creo que sitio para todos hay, pero hay que respetar lo que hay y respetar a los que estamos aquí conservando. Nosotros vivimos en la naturaleza, no le quitamos el sitio a la naturaleza. Nosotros vivimos en ella. En el año 2015, el profesor de Ecología Humana, Nathan John Hagens, escribía. Nos enfrentamos a dos problemas trascendentales. El primero es que estamos alcanzando los límites del crecimiento. El coste de la energía, el consumo energético, la falta de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, los excesos de los mercados financieros, la pérdida de biodiversidad, son insostenibles. Y el segundo problema, que agrava a los anteriores, es que las democracias modernas se resisten a comprender estos cambios. La forma de vida que nos hemos permitido está cada vez más fuera del alcance de nuestros medios. La red Natura 2000 se creó para conservar la biodiversidad, pero puede convertirse en el germen necesario para que con su impulso surjan proyectos productivos y modelos sociales que nos permitan un verdadero encaje en los ecosistemas de la Tierra. Ser conscientes de la necesidad de esta transformación es el mejor camino para pensar el futuro. Gracias. Gracias.